La organización Reporteros Sin Fronteras presentó en España su más reciente informe sobre libertad de expresión en el mundo. Según el texto, los países con mayor represión en el ejercicio periodístico son Irán, Siria y Ucrania. Por otra parte, México, Brasil, Colombia y Venezuela lideran la lista de naciones de América Latina en las que los comunicadores sociales están en riesgo. En España, Marcelo Moncayo tiene el informe. El 2014 pasará la historia por ser uno de los años más complicados para la libertad de prensa en el mundo. Esto porque, según Reporteros Sin Fronteras, la profesión periodística se ha enfrentado a nuevas dimensiones del horror. Esta organización internacional destaca que el secuestrar o asesinar a un reportero de guerra ya no es solo una manera de imponer silencio sobre un conflicto, sino que también un mecanismo de propaganda de grupos radicales. En una escala sobre 180 que mide la libertad de prensa en el mundo, Siria está en la posición 177 y Eritrea al final de la lista en la peor posición con 180. Pues ha habido un aumento espectacular del 106% en el número de informadores que se han tenido que exiliar de sus países porque corría grave peligro su vida. Al menos 139 informadores y 20 blogueros o internautas han acudido a Reporteros Sin Fronteras. En América Latina hay países en donde la libertad de prensa no pasa por buenos momentos. En unos, el crimen organizado es el primer acosador de los periodistas. Entre ellos, México está en la posición 152, Colombia en la 126 y Brasil en el puesto 111. En Venezuela, en cambio, la presión sobre la libertad de prensa se ejerce desde el Poder Central, según Reporteros Sin Fronteras. Venezuela ocupa la posición 116 de 180. Donde no hay asesinatos, pero donde el ejercicio de represión por parte del gobierno es continuo y permanente. Donde ha habido muchísimas detenciones a lo largo de 2014, normalmente por las fuerzas policiales del gobierno y donde a los periódicos también se les quita el papel, con lo cual no pueden publicar. México y Brasil siguen siendo los países con mayor registro de periodistas asesinados en el 2014, según Reporteros Sin Fronteras. En México se asesinaron a tres periodistas, mientras que en Brasil a dos.